Buenos días a cada uno de ustedes pues aquí vamos caminando el día de hoy compartiendo un vídeo aquí para mis queridos suscriptores este vídeo se va a tratar el día de hoy que hace un mes de sobre lo que pasó con tía Susy pues para mí eso lamentablemente ya no andar verdad junto con ellas lo que compartíamos donde íbamos a dejar ayudas convivíamos pero nos venimos para sacar un río bueno ya estamos en un río muy lindo bendito dios porque llegamos sin novedad a este lugar donde recordando las aventuras de tía Susy un mes cabal que ya no anda con nosotros nosotros nos sentimos muy tristes al menos yo sí estoy bastante triste por ella no se me no se me pasa ni un solo momento no se me pierde de la vista tampoco pero le pido tanto a Dios que me dé tanta fuerza para seguir adelante luchar y hacer lo que ella nos dejó porque a ella le gustaba mucho los ríos casi todas las veces solo de río nos hablaba y solo de río pues hoy se cumple un mes de ella y dijimos con las compañeras pues vamos a un río porque a ella le fascinaba el río por ese motivo es que estamos en el río y esperamos que Dios nos siga fortaleciendo y sigamos adelante trabajando bajo la sombra divina de Dios y Dios les bendiga a todos mis suscriptores lindos que tenemos los seguidores de donde quiera que me ven muchísimas gracias gracias a ustedes y que nos hacen posible ver nuestros vídeos cada día mejor y más like y tocar la campanita para que así les les suene el teléfono que hay un nuevo vídeo que Dios les bendiga en esta mañana y ese es el motivo por la cual nos hicimos presente en este lugar si adores o alguno de ustedes que que haya escuchado lo mismo que los demás suscriptores escucharon al ver el vídeo donde le fuimos a dejar flores a tía Susy no sé si alguno de ustedes escuchó lo mismo que los suscriptores pues fíjese Aude que no sé tal vez digo yo no me explico ni yo misma que cuando Wendy estaba entrevistando a usted que que quien era la persona la suscriptora que mandó las flores entonces usted dijo una linda suscriptora entonces ella le contesta a usted fue una no fue una Aude fueron dos le dijo entonces ahí fue ahí donde se escucha la risa de ella pero como que ella está metida en un hoyo porque se escucha una cosa como como eco como eco así se escucha porque varios suscriptores a las 11 de la noche me estaba llamando una suscriptora linda de que trabaja en la antigua y ella es de morazán que Dios la bendiga ella porque ella nos ve dice diario diario ver los vídeos vídeos subidos y vídeos visto que Dios la bendiga porque es una madre soltera que tiene a cargo sus dos niñas ella es de morazán y trabaja en la antigua Guatemala ella me estaba comentando de esa historia yo le digo, no la he oído mamita le digo yo, oígala ahorita va a verme eso y póngase audífonos dice que ella 50 veces repitió la misma, el mismo video el mismo video, y la misma partecita y le llamó aún su hermano o tío no sé qué sea de ella, para que lo escuchara y también él lo escuchó, entonces muchos comentarios hay que sí la escucharon a ella, precisamente ayer me llama una mi prima y me vuelve a decir lo mismo que si yo la oía, le dije que sí entonces ella me dijo que sí, porque su hierba se puso audífonos y él trabaja con eso de sonidos y si él la escucha ella se ríe solamente el otro comentario más tía Doris, y eso por qué será digo yo mire mija, yo pienso que eso ya es cosa del enemigo, porque ella ya está en la presencia del Señor dice la Biblia que los muertos duermen aún no han resucitado porque los muertos en Cristo y resucitarán primero pero ella está durmiendo ella no es por estar espantando pero tal vez es cosa para que no sé y muchas personas la han estado soñando tía Doris eso eso le iba a decir aude yo me robó la palabra de la boca y también otra cosa como muchos suscriptores verdad o suscriptora le tenían tanto amor a ella verdad entonces por eso es que tal vez la sugestión de uno también pues se le mete en la cabeza pero yo sí yo que quisiera soñarla yo que quisiera que me viniera a decir algo yo sí aude ya se los conté el sueño que yo tuve yo sí la verdad ya tuve la oportunidad de soñarla pero ella solo eso fue lo que me dijo lo que yo le comenté en el video solo soñé a la hija de ella ante noche que estaba en lavando en la pila de ella y yo llegué y le di buenas tardes y ella me contestó y de ahí cuando yo la volteé a ver ella estaba llorando y dice que me dijo que ella no podía olvidar todo lo que estaba pasando por todo lo que estaba viviendo pues muy buenos días a todos los escritores verdad pues yo no tuve el gusto verdad de compartir con ella verdad pero sí la miraban con mis días fue una gran persona una gran ser humana y le siento mucho de compartir yo sí que ella era amable amorosa es un gran ser humano yo siempre la miraba en sus videos verdad era muy alegre le gustaba compartir con ustedes aunque no la pude conocer verdad pero sí siempre la miraba en sus videos nunca nunca fue así enojada siempre comprensiva en todas porque a veces hubo problemas verdad entonces ella trataba la manera de no anocarse con ustedes para poder compartir con ustedes gracias gracias Kevin bueno que tengan cada uno de ustedes muy buenos días bueno pues como decía Kevin verdad nosotros somos nuevos en este grupo pero de la misma manera pues yo siempre la veía en sus videos y me gustaba de cómo era su forma de ser ella trataba la manera de tener ese ambiente muy alegre muy cariñosa ella quizás pasaba por problemas tristeza pero ella trataba la manera de compartir de hacerle que eso se le olvidara y pues la verdad no puedo decirle que lo siento porque sinceramente yo no compartí con ella pero es muy lamentable saberle que ya justamente el día de hoy se cumple un mes de su partida y pues lo único que sé decirle a cada una de ustedes que sí compartieron con ella pues de que Dios tratará la manera de fortalecer esos corazones como para el grupo de las tías también para los suscriptores que que pudieron verla tuvieron esa esa alegría de poder darse cuenta de de cómo era ella entonces Dios tratará la manera o no tratará sino que él va a fortalecer esos corazones llenará poco a poco esas heridas que ella ha dejado como decían la tía Doris respecto al comentario que hicieron que se escuchó su risa tal vez es un enemigo o es una burla o cosas así verdad entonces nosotros debemos de hacer o tener en cuenta de que ella ya está descansando ya está en un lugar mejor aunque nos dejó mucha tristeza porque sí aunque nos miren reír bromear ser alegres pues a veces uno trata la manera de esconder esa tristeza ese dolor y es demasiado difícil porque sí lo es pero con la ayuda de Dios yo sé que vamos a salir adelante todas y también para los suscriptores la ayuda de Dios servirá para todos y esas son mis palabras como dijo como decía ella misma tía Susy vamos a hacer las del payaso riendo por fuera aunque llorando por dentro así es adoro así es pues aquí estamos recordando una vez más aquí a Susy recordándola como una persona alegre dinámica sonriente todo el tiempo porque si tengo eso ella que decía cualquier cosa le encontraba chiste recuerda te adoro su sombrero la última vez que venimos a este río ya lo distraía un gorro y a todo le encontraba ya venía muriéndose de la risa pues así la la recuerdo sonriente alegre con ese ánimo al cien como decía él entonces pero también en nuestro corazón no se puede evitar esa tristeza de su partida justo hoy se hace se cumple un mes de que ella se nos adelantó pero nosotros aquí estamos siguiendo el legado que ella nos dejó ella siempre era esa persona que quería hacer las cosas bien ayudar al necesitado tenderle la mano al que lo necesitaba pues entonces aquí estamos las tías sacando adelante guatemala vida un chuta bien ella es la persona pues que yo esa semilla pues nosotros tenemos que continuar y como decían aquí a veces nos ven sonriendo croneando son etapas del día a día de nosotros pero en nuestro corazón siempre está ese vacío y sentimos como yo en lo personal siento mucho su partida y nos dejó un gran vacío una gran tristeza cada uno de nosotros que tuvimos la oportunidad de convivir con ella yo sé que no fue por mucho tiempo que haya convivido con ella pero el poco tiempo que conviví se ganó al 100 mi corazón ese lugar muy especial y no digamos a los instructores que a diario que veían esos videos que gozaban reían con ella también entonces aquí estamos nosotros recordando que hoy quizás hace un mes de su partida en este río porque como lo decían las tías era su lugar preferido eran los ríos cualquier cosa vamos a un río y por eso estamos aquí bueno tía Doris cuando venimos con ella queda buscando para allá en otra bajada aquí y lo que fuimos a compartir ese día con ella es una vuelta si bueno tía Doris pide que a mí me gustaría que usted hiciera una oración por ti asus señor en esta hora padre le damos gracias padre bueno pues somos perfectos delante de ti señor tú lo conoces padre te doy gracias padre santo por este día te doy gracias padre por todo el tiempo que me permitiste padre santo convivir con mi hermana señor yo no la tenía como una prima sino como una mi hermana padre señor jesús tú te la llevaste pero me dejaste un gran recuerdo en mi corazón padre solo te pido que me des resignación cada día padre santo para mí no han sido difícil los días señor pero te pido que la tengas en un descanso profundo padre santo que bendigas a su familia a sus hermanas en especial señor que las fortalezca que las llene de tu presencia padre santo a sus hijos en especial también padre yo sé que en ellos hay un gran vacío señor y por más fuerte que seamos padre siempre sentimos esa partida señor pero fortalece los corazones de sus hijos de sus hermanos de sus sobrinos padre bendito hasta el más chiquito le lloró señor pero tú sabes mi padre que ella fue una persona muy especial muy linda muy bella señor 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 en tus planes quizás estaba su destino porque tantas cosas padre que pasaban que sucedían y ella señor se gozaba por todo padre tantas ayudas tanto ayudar al prójimo recompénsale todo lo que hizo en este mundo señor y desdéjala que descanse bajo tu presencia señor jesús solo te pedimos por los que estamos vivos padre que un día nos miraremos cara a cara como dice tu palabra señor amado permítanos vernos padre un día y estar bajo la gloria tuya mi Dios bendito gracias por nuestro grupo señor que todavía continuamos con esta meta que tú nos des mucha comprensión padre que tú nos des mucho amor y con todo ello nos librarás de todo mal señor porque el enemigo estuvo presto para tentarla padre bendito y no permitas mi Dios que a nosotros seamos tentadas padre bendice señor a Kevin que anda con nosotros señor guárdalo cada momento guarda su familia guarda cada familia de mis hermanas que están conmigo señor yo las quiero como mis hermanas como mi familia padre bendícelas padre a cada familia por nombre padre santo te ruego señor que en este momento tú seas con todos los suscriptores que nos van a ver señor que tú les bendigas que tú fortaleces sus corazones porque hay muchos que la querían demasiado y quizás todavía están tristes cada vez que ven los videos padre bendíceles padre bendito fortaleces fortaleces sus corazones y que sean con nosotros señor ayudándonos y orando por nosotros padre te pido que nos despidas con tu paz y tu bendición y será un próximo video que estaremos señor gozándonos padre muchas gracias te doy en el nombre de Jesús amén así es como ustedes van a poder disfrutar de este video y nos vemos en una próxima y que Dios los bendiga a todos